Amore, amore mio Ánimos de revancha, merengues y colchoneros coparon Milán para la reedición de la final de Lisboa La piazza del Duomo fue el punto de partida rumbo a la orejona 2016 Esa que generaba profunda ilusión en el aficionado rojiblanco Pero con cautela, al saber que enfrentarían al fantasma blanco de 10 cabezas Tras horas de preambiente, el desconcierto y la basura se adueñaron del recinto artificial Ahí no se transmitiría la final, pero nada es imposible cuando se trata de fútbol Ya sea con una antena improvisada o en una mágica arena a kilómetros de distancia, se encuentra la forma Balón en juego Tanto en Italia como en España, el sube y baja de emociones fue brutal para el aficionado al Atlético de Madrid Mil veces pasaron de la ilusión a la desolación Un déjà vu que provocó peores sensaciones que en la pesadilla original Nos marcó el de siempre, se quitó la camiseta y nos humilló un poquito La vida es injusta, pero desgraciadamente nadie dijo que la vida fuera justa Y los atléticos somos conscientes de que la vida no es justa No sé cuándo ganaremos una Copa Europa, no quiero morirme sin ella Pero la desdicha de unos es la alegre costumbre de otros Durante toda la madrugada, los fieles del Real Madrid coparon y celebraron con Cibeles Hasta ver al amanecer a Ramos y un nuevo capitán culminar un ritual de sobra conocido Y es que la UEFA la llama Champions League, pero realmente es la Liga Blanca de Europa Daniel Chanona, Alfredo González y Bruno Valencia